Acerca de la economía, también pasa algo parecido. Quisieran que se desplomara por completo la economía nacional y no les está resultando. Sus pronósticos no tienen que ver con la realidad. Hablaban de que nos íbamos a caer más de 3% en la economía nacional y el primer trimestre fue 1.2. Hablaban de que el peso se iba a devaluar por completo, se iba a depreciar. Hablaban de millones de empleos perdidos por la pandemia. De acuerdo a los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, en mayo se perdieron 550.000 empleos. Pero ya el dato que tengo adelantado, que se va a dar a conocer para el 12 de junio, los números que tengo hablan de una disminución en la pérdida de empleos. Vamos a perder en mayo menos de 350.000 empleos. Yo estimo que si nos va bien, no va a superar el millón de empleos perdidos por la pandemia. ¿Y qué estamos haciendo? Vamos a entregar, ya lo estamos llevando a cabo, casi 4 millones de créditos. Ya llevamos entregados alrededor de 1.600.000. Y se van a generar 2 millones de empleos nuevos.